Tiburacán podría jugar la segunda división y esta es la palabra de su técnico, Elar Delgado. Había comunicación con un empresario en Lima que estaba ofreciendo jugadores y bueno, él me comunicó esta posibilidad de los cupos que estaban quedando en la segunda profesional, por la exerción de CNI, Zuliana y San Marcos. Tendrían que escoger de acuerdo, pues me imagino, a la trayectoria y ciertas cosas que ellos verán para ver a quiénes invitan. Aunque aclara que el objetivo es ganar la Copa Perú, dicha opción no la descarta. Nosotros estamos preparándonos para lo que es la Copa Perú y estamos trabajando en base a ello. Si por ahí sale la posibilidad de la segunda profesional, es buena hora. Mi directiva la ha tratado y ha visto por conveniente que sí nos convendría participar en la segunda. Pero ello implicaría algunos cambios que tendría que haber en los verdolagas. Aumentar un poco el presupuesto para tratar de conseguir unos cuatro jugadores de la segunda, justamente que son campeonatos que ellos no conocen y que siempre marcan la diferencia. Lo hemos tratado en reunión con el presidente y la junta directiva. Y en base a eso, sí está en posibilidad de su iracán de participar. En lo económico no habría problema y en la cuestión de la movilidad y los gastos también se ha estipulado todo esto. Esperando una respuesta oficial, Delgado Tapia se muestra tranquilo con el trabajo. Tiene casi confirmado el compromiso de presentación del Globito. Mientras no tengamos una respuesta por el mismo medio, como es por escrito que se ha solicitado esta participación, nosotros no podemos hacernos castillos en el aire. Con el trabajo que ya estamos en lo que queríamos, estamos en un 80% en cuanto a la parte física, lo técnico, lo táctico. Estamos ya en condiciones de hacer la presentación oficial del equipo, que es el primer paso. Ya se conversó con la directiva y esto va a ser la última semana de este mes. Sigue la idea pendiente a jugar con Belgar, pero con Belgar, o sea, no con la reserva como lo plantearon ellos. Entonces se va a retomar esta conversación. Si esto no resulta, ya se tienen conversaciones adelantadas con el Afonso Ugarte para jugar la revancha. La segunda división hasta el momento tiene nueve equipos. Y Huracán podría ser el elenco número 10. ¡Gracias!